Hola que tal estudiantes del IED Agroindustrial Santa Agua Chocontada Muy buenas tardes El día de hoy tenemos el último tutorial El tutorial de la semana número 5 de trabajo virtual Soy su docente Feliz Andrés Rivera y espero que se encuentren muy bien En ese momento realmente vamos a tener una actividad para inglés técnico El cual se va a llevar de la misma manera como se han llevado las demás actividades Ustedes copian su cuaderno, lo resuelven, le toman una foto Y posteriormente lo envían al correo correspondiente de su salón Ya sea 9192 y 93 Ponen su nombre y su apellido para reconocer de quien es el trabajo La actividad como tal deben dibujar los elementos de laboratorio Colocan sus usos en español y en inglés Escriben 5 oraciones negativas o positivas Donde se evidencia el uso del segundo condicional visto en la guía número 4 Recuerden que todas estas actividades deben ser desarrolladas en su cuaderno Y al finalizar, tómalo una foto y enviadas según la parte de entregables Que ya ustedes han evidenciado anteriormente Aquí están los elementos más comunes del laboratorio Recuerden que estos no solo sirven para el laboratorio de biología ni de química Sino muchos de ellos también se utilizan en los de cocina Como serían de safety gloves o de test tubes Les doy unos momentos para que ustedes lo vean Recuerden que por ejemplo este es el mechero de Bunsen El Ellen Major Y lo que nosotros llamamos el mortero Aquí tenemos los otros elementos Tal como serían de funnel, espátula, de thermometer o de test tube rack En este link ustedes podrán encontrar los usos de cada elemento laboratorio en inglés Esta es una ayudita extra que les va a servir bastante Para después pasar estos elementos al español Por último recuerden que tenemos nuestro programa de sesiones Ya en las últimas sesiones virtuales Según nuestro día, hora y las fechas correspondientes Nuestro link y la contraseña en caso de necesitarlo Muchachos, espero que estén muy bien Les deseo muchos éxitos Esta puede ser una bibliografía adicional Que les puede ayudar bastante Los videos de youtube O que son los aparatos de laboratorio Que les puede ayudar bastante Les deseo muchos éxitos Y espero que estén muy bien Chao, chao